El presidente Alberto Fernández anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para que le deleguemos facultades extraordinarias, con las cuales va a poder restringir derechos constitucionales de los argentinos. Creemos que la Constitución no se debate, se defiende, y vamos a votar en contra de esta delegación que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional. Y además vamos a hacer todo lo posible por defender los derechos a trabajar, a la libertad y a la educación de todos los argentinos.